Hits Music Sonó reggaetón y te vi bailando Y me acerqué por la manera Que también me estaba mirando Ey, se ve bien ese culo en tu vestido Filipe Blaine Ey, hoy tú eres mía por la... Soy yo periodo en la lenta Yo estoy bien bellaco y tú estás suelta Tú tienes el culo, más tiempo en la discoteca Yo soy el capo, el que está en la meca El que controla la lenta Soy yo periodo en la lenta Yo estoy bien bellaco y tú estás suelta Tú tienes el culo, más tiempo en la discoteca Yo soy el capo, el que está en la meca El que controla la lenta Una pupisita de la clase alta Pero le gusta el gangsta que le canta Sé que con todos estos huevones te la das de santa Pero conmigo es diferente, quiere que te parta Anda con KR, mami, en el aventador Nos tiraron fotos, mañana salimos en caracol Prepara bikini y bronceador Que vamos pa' Cancún, no en primera clase En mi propio avión Versatilidad, versatilidad, versatilidad Soy el nené, pásame otro flip Todos estos cabrones que me tiran no tienen la habilidad La habilidad de hacer dinero fácil como yo Y tú tienes el culo, más chimba de medio Vos a ver que te encanta como este guacho Tú sabes, mami, que no hay nadie como yo Nadie como yo, uh Estoy yo perdiendo en la lenta Yo estoy bien bellaco y tú estás suelta Tú tienes el culo, más chimba de la discoteca Yo soy el capo, el que está en la meca El que controla la lenta Estoy yo perdiendo en la lenta Yo estoy bien bellaco y tú estás suelta Tú tienes el culo, más chimba de la discoteca Yo soy el capo, el que está en la meca El que controla la yeca Versatilitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Yo soy el capo, el que está en la meca, el que controla las viejas. Estoy yo pendiendo en la lenta, yo estoy bien bellaco y tú estás suelta. No tienes el culo, más tiempo en la discoteca. Yo soy el capo, el que está en la meca, el que controla las viejas. Saludos pa' todas las baby's de Cali, de Medallo, de Quilla. Ruso Beat. Ruso en el instrumental. Tal, tal. Ajá, ajá. Ey. King Records, baby. Ey. Re fácil pa' nosotros, re difícil pa' ustedes. Nosotros somos los del Bostín. Bojave. A.K.A. El favorito de tu novia. Bye. Ja.